Gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es usted el agente de Mossos de Escuadra, 17092. Sí. ¿Ha estado usted procesado con anterioridad por algún delito? No. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? No. Bueno, ya sabe que mentir en un juicio penal, en un proceso penal, puede ser constitutivo de delito. Sí. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Juro. Pues responda, si es tan amable, a las preguntas que le va a formular el excelentísimo señor fiscal. Con la venía excelentísimo señor. Buenos días. Buenos días. Usted, el día 20 de septiembre de 2017, tuvo que intervenir con ocasión de un registro que se practicó en la localidad de Sabadell, en la calle San Ferran número 2. Sí. Sí. ¿Formaba usted parte del área de seguridad ciudadana de los Mossos de Escuadra? Sí, de la hora ya sabía. Sí. ¿Recuerda dónde era ese registro? ¿En qué domicilio se practicaba? En la calle San Ferran número 2. En el domicilio de Joan Ignasi Sánchez Martín. Sí. ¿Recuerda sobre qué hora llegaron? Sobre las 9.45 nos avisó el jefe de seguridad ciudadana y sobre las 10 llegamos nosotros. ¿Cuántos miembros componían la patrulla? Fuimos 10. 10. ¿Había muchas personas congregadas o concentradas en torno al domicilio cuando ustedes llegaron? Cuando llegamos había unas 70 personas más o menos. Luego se fue acumulando gente durante el dato que estuvimos ahí. Y al final se cuantificaron unas 700 personas aproximadamente. ¿Pasaron de unas 100 a 700, ha dicho usted, o de 70 a 700? Sí, de 70 a 700. Bien. ¿Intentaron ustedes, con los efectivos que comportaban esa sección de seguridad ciudadana, acceder al lugar? Sí. Cuando llegamos el jefe de seguridad ciudadana nos informó que la Guardia Civil estaba haciendo un registro en la calle San Ferran número 2 y que estaba acumulando gente en la entrada. íbamos a hacer una línea de seguridad en la entrada del domicilio. ¿Se trataba de formar un pasillo para que pudiera salir con seguridad la comitiva judicial? Correcto. Para que pudiera salir la gente de acá adentro. ¿Intentaron conseguir ese propósito ustedes? Sí, sí, nosotros… ¿Lo consiguieron? A medias. Hicimos una línea, pero teníamos la gente rodeando por delante y por detrás, por todos lados. Sí. ¿Dónde estaba la gente, esa gente? ¿Dónde estaba la gente cuando ustedes intentan acceder al domicilio? Sí. ¿Para formar ese pasillo? Sí. La gente estaba alrededor de la portería. Cuando nosotros nos dirigimos hacia la entrada para hacer la línea, pues la gente se agolpó en la puerta y se sentó y se volvió enganchando los brazos. ¿Se enganchaban de los brazos? Correcto. ¿Para unirse entre ellos? Para no dejarnos pasar y que no nos pudiésemos mover del sitio. Sí. Le decía que, al parecer, hubo tres intentos en los que al principio no consiguieron entrar a ese lugar. ¿Es así? Hubo un primer intento, que fuimos nosotros los agentes de su vida ciudadana que intentamos hacer la línea. Luego hubo un intento del GRS, que yo no lo vi, pero un momento que la gente, la masa, empezó a ir hacia la derecha, hacia la carretera de Barcelona, y es que había llegado el GRS y estaban intentando hacer una línea por ahí. Y entonces, a mi derecha, hubo un intento que vinieron entre seis y ocho agentes del GRS para intentar hacer otra línea de seguridad, pero no lo consiguieron. ¿Solicitaron ayuda de los ARRO, de los GRS? Sí, el tema del ARRO lo coordinaron los mandos. ¿Y llegaron unidades de los ARRO para... Sí, sí, llegaron creo que dos equipos. Sí, sí. ¿Existieron agresiones, empujones, patadas en esos momentos en que ustedes intentaban formar el pasillo, abrirse camino y otras personas lo intentaban evitar? En el primer intento que hicimos nosotros, fue una resistencia bien activa de que se sentaron, no se movían y no se irían a mover. En los siguientes intentonas que hubo, sí que hubo empujones, patadas y, bueno, que no nos dejaban acceder. ¿Había autoridades de esa localidad, de Sabadell, entre las personas congregadas? Sí, estaba el alcalde y miembros del Gobierno de Sabadell. Sí. ¿Recuerda cómo consiguió salir la comitiva judicial y por qué lugar? Salieron por el parking, salieron por el parking. Entre GRS y ARRO hicieron un cordón por la salida del parking y por ahí pudieron salir. ¿Y cómo fue esa salida? ¿Se repitieron ahí esos episodios de...? Por supuesto. Cuando consiguieron salir fue en la última carga que hizo la masa de gente hacia nosotros, que fue la más violenta. Y hubo patadas, empujones, nos zarandeaban, nos cogían e intentaban tirar del chaleco para que no pudiesen salir. Sí. ¿También había, por ejemplo, puñetazos, por ejemplo, lanzamiento de objetos? Hubo algún lanzamiento de objetos, por lo que me han dicho compañeros. Yo, en concreto, no lo vi, a mí no me cayó nada encima. Ya. ¿Usted resultó lesionado? Sí, me hice daño en el dedo de la mano izquierda. Sí. ¿Algunos de sus compañeros resultaron también lesionados? Cuatro compañeros más. Cuatro compañeros más. ¿Sabe cuánto tiempo estuvieron allí? Llegaron, nos ha dicho... Pues llegamos sobre las diez y nos fuimos más o menos sobre las doce y media, aproximadamente. ¿Y en todo ese momento, en todo ese tiempo no consiguieron formar el pasillo? Para que saliese la obra civil hasta el último momento no se consiguió. Sí. ¿Y la salida fue en un momento, en dos momentos, en varios vehículos? ¿Cómo fue la salida final de la comitiva judicial con el detenido? Yo no lo vi. La masa de gente estaba cargando contra la línea policial que teníamos montada, tanto con GRS, Arroy y subida ciudadana, y yo no vi exactamente cuándo salieron. Un momento dado que vino el jefe de subida ciudadana, me cogió la espalda, me dijo, guardia civil ya se ha ido, nosotros nos vamos. ¿Usted fue asistido en la mutua a sepillo? Sí. ¿Y cuál fue su parte médico? Se me luxó el dedo gordo de la mano izquierda y se me infló toda la zona esta del dedo. ¿Estuvo de baja en el cometido de sus funciones por esa lesión? No. No. Pues ninguna pregunta más, señor presidente. Muchas gracias. ¿La abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta más. Muchas gracias. ¿Acción Popular? Ninguna pregunta. Gracias. Defensas. Pues muchas gracias por su declaración. Ya hemos terminado. Espero un segundito que ahora le traen el tip. Buenas tardes. Espere ahí, espere ahí, por favor. Espere. Gracias. Gracias. Gracias.